Qué placer tener a Pedrito Marín en línea, gran asesor de planificación financiera, gran amigo, uno de los tipos que quiero tener más seguido al programa, para que nos explique dónde estamos parados y qué porno podemos usar con los 3 pesos con 50 que podemos llegar a juntar. Querido Pedrito, ¿cómo va? Gracias, amigo. Hola. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Encantado, encantado de estar con vos por acá. ¿Cómo andás? Muy bien, amigo, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, primero, antes de meternos en la planificación propiamente dicha, hacés un balance de lo que estás viendo a nivel económico. ¿Estás viendo luz, no estás viendo luz? ¿Cómo ves el programa económico en general? Bueno, yo estoy optimista, la realidad es que yo estoy bastante optimista, pero bueno, obviamente con la incertidumbre que te genera lo que está por venir. No, digo, optimista en cuanto a las cosas que el gobierno plantea y que quiere llevar a cabo, se puedan realmente llevar a cabo. Una de ellas, y la más inminente, es el tema del blanqueo. Si el blanqueo para el país y para las políticas del gobierno sea realmente interesante y puede llegar a ser un punto de inspección importante. ¿Cómo ves el tema del blanqueo en línea general para que la gente lo entienda? Por ejemplo, hasta 100.000 dólares vos podés, si lo tenías abajo del colchón, lo podés llevar al banco y no pasa nada, nadie te va a preguntar nada. Exactamente, lo llevas al banco, te abrís una acera, que es una cuenta especial de regulación de activos, y lo dejas ahí, y tú lo sacás y haces lo que vos quieras con eso. Ya con montos mayores a 100.000, vos te lo quedás hasta noviembre del año que viene, y lo podés tener invertido en determinados activos definidos en el blanqueo, de modo tal de que no los vas a tener parados, y una vez cumplido ese plazo, ya los podrías retirar, o si no, nada, los podés retirar, pero pagando el 5%. ¿Y no lo podés llevar a tu caja de ahorro común, en dólares? Lo tenés meter en cuenta especial. En la famosa acera, cuenta especial de regulación de activos. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Explícanos. Es como una cuenta corriente de caja de ahorro, pero ahí vos vas a meter todo lo que corresponde al blanqueo, no vas a tener disponibilidad de ese dinero hasta octubre, no, perdón, noviembre de este año, si son menos de 10.000 pesos. Y una vez que pasó ese plazo, ya vos lo podés tirar y poner... ¿10.000 dólares? Exacto, 10.000 dólares. Exactamente. Porque dijiste pesos, por eso te corregí. No, 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 perdón, no, perdón, 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 100.000 dólares, sí, sí, 100.000 pesos, 100.000 dólares son. Pero bueno, por supuesto, ahí corre el tema, el famoso tema de la desconfianza del argentino. Pero cuánta gente, si vos te pones a sumar, ¿no? Toda la gente que fue encanutando abajo de la piedra de la maceta que está al lado de las piletas, ese cuchito, vos lo llevas al banco, realmente activás la economía de una manera impresionante. Impresionante. Están esperando que se blanqueen alrededor de 30.000 millones de dólares. Hay muchísimo más, en realidad. Y aparte lo que tenés también es personas, un montón de personas que tienen menos de 100.000, porque con todo este tema del cepo y que no se podían comprar dólares y demás, bueno, la gente iba al mercado irregular, iba a Blue, compraba dólares, los guardaba abajo del colchón, y tuvimos muchos años con ese sistema. Entonces hay un montón de personas que tienen dólares guardados abajo del colchón, que son, en la gran mayoría de los casos, son menos de 100.000 dólares, y que los tienen parados, justamente porque no los tienen blanqueados. Entonces esto es una enorme oportunidad para poner a trabajar esos dólares que tenés abajo del colchón y que no vayan perdiendo valor a lo largo del tiempo, porque el dólar también pierde valor a lo largo del tiempo. Y vos le aconsejás a la gente que haga eso, ¿no? Le aconsejás a la gente que haga eso por más del miedo que te da la economía argentina y el proceso político argentino. Mira, si son menos de 100.000, la realidad es que independientemente de la política argentina... A ver si te podés mover un poquito, porque se escuchaba perfecto y ahora te estamos perdiendo, y me interesa... ¿Se me está cortando? Ahora lo veis. Sí, me puedo acercar a una ventana o algo así. Ahí voy. A ver, ahí me escuchás mejor, ¿sí, no? Ahí sí, ahí sí. Volvemos a repetir esta respuesta, que no se escuchó bien. Te decía que si son menos de 100.000, ¿no? Y que los tuviste porque estuviste comprando dólar blue, porque no te quedó otra, por el tema del cepo y la cantidad de restricciones que había, te conviene blanquearlos, porque en noviembre vos ya tenés disponibilidad absoluta de esos, no sé, 50.000 dólares que blanqueaste, y te podés comprar un lote, un departamento, un auto, o los podés invertir en el proyecto que vos quieras, porque ya los tenés blanqueados y declarados. En lugar de tenerlos abajo del colchón, y lo que te decía al final es que el dólar, más allá de que para nosotros es un activo de refugio, en definitiva también va perdiendo valor a lo largo del tiempo. En los últimos cinco años perdió casi un 18% de poder adquisitivo el dólar. Pedro, ¿cómo te va, Raúl Lovás, que te saluda? Es un placer. Igualmente, Raúl. Vos sabés que, bueno, te escuchaba con determinado optimismo, y viste, vos sabés que hay otros que no son tan optimistas y plantean otras cuestiones que también capaz que hacen a la economía. Por ejemplo, muchos plantean que este equilibrio fiscal innegociable es una mirada demasiado economicista, y que claramente tenemos que aprender, en definitiva, que el equilibrio fiscal debería ser innegociable, pero a veces, justamente, ese objetivo, va quedando gente al costado del camino. Bueno, los jubilados es el caso más clásico que te puedo nombrar, pero la clase media está complicada. Las tarifas están siendo un golpe bastante importante, que creo yo, y lo hablábamos, no me acuerdo, con un analista planteábamos esta idea de que en una de esas, lo que está ocurriendo con las tarifas debería pesar de otra manera, en el IPC, digo, hay cosas por mejorar, ¿no? Sí, hay un montón de cosas por mejorar, y la deuda que tiene este gobierno, deuda entre comillas, porque con ocho meses de gobierno, tampoco se le puede permitir que existiera demasiado, pero sí, la macro es como que la han ordenado bastante bien, a costa de una importante recesión, que nos habían anticipado que íbamos a tener una gran recesión, y bueno, y el desafío ahora es ver cómo hacemos para activar, justamente, esa micro, y dar vuelta a la situación que estás planteando, ¿no? Porque justamente lo que necesitamos, lo que necesita la clase media, y fundamentalmente los sectores más vulnerables, es que se reactive la economía. En ese sentido, han salido algunos indicadores que han mostrado un repunte en julio muy chiquito, yo no lo consideraría, porque hay que ver que eso sea sostenible, y que el resto de los meses de acá en adelante siga pasando, pero sin lugar a dudas, lo que sí se necesita es generar confianza para que entren inversiones, que en definitiva son las que van a terminar reactivando la economía. Por eso el gobierno también está tan optimista con el tema del blanqueo, ¿no? Porque si entran 30.000 millones de dólares, eso va a quietar mucho las aguas en cuanto a lo que puede llegar a ser el tipo de cambio y te puede llegar a bajar el riesgo país, porque aparte también muchas de esas inversiones, perdón, de ese dinero que se blanquea, van a terminar yendo a la compra de activos, ya sean bonos soberanos y demás, y si hay una mayor demanda de estos bonos, entonces aumenta el precio del bono y baja la tasa de rendimiento y te terminaría bajando en definitiva también el riesgo país. Y algo que necesita este gobierno son dos cosas. Primero, bajar el riesgo país y segundo, ver cómo hace para hacer frente a los vencimientos de deuda en dólares del año que viene, que van a ser cerca de 18.000 millones de dólares. Es un montón. Entonces, como desafío, y ahí tiene una fecha de vencimiento, es bajar el riesgo país para ver si puede justamente prolongar, se dice rolear, ¿no? Tirar esas deudas para adelante con nueva deuda. Ahora, esa nueva deuda no la puede sacar a tasas del 25%, del 23%. Por eso necesita bajar el riesgo país. Se habla mucho del CEPO, ¿no? Que, bueno, en cualquier momento lo podrían llegar a levantar y demás. El gobierno está esperando. Dice, bueno, lo vamos a hacer cuando se pueda hacer. ¿Vos creés que se puede hacer y realmente sería beneficioso para la Argentina? Bueno, ahí de vuelta. Creo que está bien la cautela que tiene el gobierno de decir, lo vamos a levantar cuando sepamos que tenemos las variables más importantes bajo control. No puede levantarlo y que se te dispare una variable, va a ser que se dispare el resto de las variables y terminás de vuelta en cepado y encima con un malestar y una desconfianza política económica importante. No me parece mal que mantengan cautela y que hagan las cosas, digamos, con pie de plomo. No sé cuándo se va a terminar dando eso porque cada vez ponen como más condiciones, ¿no? Ahora, supuestamente, el objetivo es que en diciembre estemos con un 2% de inflación, un 2% de tasa y un crawling pack del 2% si esos tres están medianamente acomodados y además tuvimos un blanqueo exitoso y tendremos altas chances de poder levantar el cepo. Pero ahí de vuelta, Gustavo, también el gobierno tiene la fecha de vencimiento. No puede llegar a las elecciones del año que viene con un cepo al medio. Es como que tiene que resolverlo antes si quiere realmente que le vaya bien el que viene, ¿no? Me da la sensación. Pedrito, querido, como siempre, gracias por contarnos un poquito por dónde estamos en este momento tan, pero tan difícil. Me alegra tu optimismo. ¿Vos sabés que dentro de todo, que un economista, que un asesor financiero, te diga, soy optimista dentro de todo, te da un poquito de energía, ¿no? Bueno, igual tenés algunos que somos optimistas y otros que no. Hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a todos, ¿eh? Hay que escuchar a todos. No se queden solamente con los optimistas. Hagamos un promedio. Claro, exactamente. Hay que ir con cautela. Gracias, amigo, querido. Abrazo gratis. Un abrazo enorme. Pedro Maliné, asesor en planificación financiera.